¡Buenas tardes! Estamos aquí en World Wrestling TV con el nuevo entrenador de Austin FC, Nico Esteves. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias por la invitación y, bueno, todo un honor para mí estar aquí y poder atenderles. No, el honor es nuestro tenerlo aquí. Bienvenido a Austin, bienvenido a la ciudad de Austin. Le vamos a hacer unas preguntas, simplemente para llegar a conocerlo a usted como entrenador, como persona. Y quiero empezar preguntándole cómo Nico, después de haber pasado por el Valencia, después de haber estado como asistente en Columbus, con el equipo de Estados Unidos y luego como head coach en Dallas, ¿cómo describe usted su estilo de juego? ¿Cómo le gusta a Nico que juegue en sus equipos? Bueno, a mí siempre me ha gustado que mis equipos sean agresivos, que mis equipos sean capaces de crear situaciones de gol, que sea un equipo intenso. Y sobre todo, pues bueno, en este estadio, con la intensidad que traen los fans, creo que es algo que va a venir muy bien. Y por ahí, pues seguir evolucionando y creando situaciones a nivel de juego que beneficien al equipo, basado sobre todo en la cualidad de los jugadores. Claro, entiendo. Entonces, usted sale a buscar los partidos definitivamente, siempre va a querer ir a buscar más. Y lo hace mediante, cuando llega al último tercio del campo, ¿cómo le gusta llegar? ¿A través de centros, ir a jugar por el medio, juego asociativo? ¿Qué es por lo que más se decante a usted? Bueno, lo primero de todo es que no es tanto lo que a mí me guste, sino los recursos que tenemos, los jugadores. Una de las cosas que yo he aprendido durante estos años es que está muy bien que a mí me guste jugar de una manera y que crea en jugar en algo, pero si los jugadores que tenemos tienen una cualidad diferente, tenemos que adaptarnos a ellos. Pues si tenemos jugadores que juegan bien por dentro, pues jugaremos por dentro. Si tenemos jugadores que van bien por fuera, pues jugaremos por fuera. Si tenemos las dos cosas, pues las dos cosas. Entonces, encontrar un poco la clave, ¿no? Esa clave, ese puntito en el que los jugadores se sientan cómodos y puedan desarrollar su juego y por ahí que el beneficiado sea el equipo, ¿no? Claro, tiene razón, me parece bien. Ahora, yo le pregunto. Austin tiene cuatro años de existencia. Tres de los cuatro no pudo llegar a los playoffs. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasos tomará usted para crear y fortalecer una actitud ganadora en el equipo, en el club, la afición y, sobre todo, por supuesto, los jugadores que son los que lo llevan a cabo? Bueno, yo creo que, como bien dices, es un equipo muy joven. Es un club que ha nacido hace unos años y, por lo tanto, está encontrando su manera, ¿no? Su manera de hacer las cosas. Creo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora es bueno. Creo que se han sentado unas bases muy buenas, tanto a nivel de estructura del club como a nivel de juego del equipo y algunos de los jugadores que están en el equipo. Y, bueno, a partir de ahí yo creo que es más empezar a trabajar, ver qué necesidades hay, cómo podemos mejorar el equipo, cómo podemos hacer que dé el siguiente paso. Y, bueno, con la normalidad y la naturalidad que hacemos los entrenadores en el día a día y, sobre todo, descubriendo, que es algo que a mí me apasiona, descubrir qué nos puede dar cada jugador. Ok. Usted también es conocido en FC Dallas porque también dio mucha oportunidad a los jóvenes que estaban en la filial, ¿cierto? De darle oportunidades en el primer equipo. ¿Hay algún jugador en particular que usted haya notado, que conozca, que haya escuchado sobre los inepsidos que usted crea que tiene la capacidad para llegar y usarlo en el primer equipo en distintas ocasiones? Bueno, yo lo que creo, sobre todo, yo creo en los jugadores jóvenes, porque vengo de trabajar con ellos durante mucho tiempo en el Valencia. Luego, los dos primeros años que estuve en Columbus también trabajé con las categorías inferiores. Y, a partir de ahí, lo importante es que sean buenos. Si son buenos, no hay miedo a ponerlos. Y, entonces, en ese sentido, pues, bueno, vamos a ver. Tenemos, y Austin FC tiene jugadores interesantes. Son muy jóvenes todavía. Yo he tenido la oportunidad de ver dos partidos en directo de Austin FC cuando jugó con North Texas allí. Y cuando yo estaba con la selección de Estados Unidos, que fuimos el cuerpo técnico con Mauricio y demás asistentes, a ver el partido contra San José. Pero tiene un nombre, The Town se llama ahora, ¿no? Y, bueno, hay jugadores como Torres, hay jugadores como Mika, que son jóvenes promesas. Pero, por ahí, yo ya he visto algunas cositas que tienen que mejorar si quieren jugar a primer nivel. Vimos el debut en el último partido de uno de ellos. Y yo creo que, sobre todo, ellos tienen que sentir que hay creencia en el jugador joven, pero que tiene que estar preparado para ayudar. Ok. Usted, como entrenador, ¿cómo maneja el estrés, las dificultades de ser entrenador? Sobre todo en esos momentos que no le está yendo bien al equipo. Y, sobre todo, en un ambiente como aquí en Austin, que los hinchas, que siempre están apoyando, pero se hacen sentir, y que después de dos años muy malos, evidentemente no tendrán mucha paciencia para un año regular. Bueno, yo creo que, al final, es como todo, es encontrar ese equilibrio mental para saber manejar, ¿no? El estrés, pues, bueno, con hacer alguna actividad deportiva, el cocinar, algo que me apasiona, me gusta, en los momentos que puedo, que no tengo muchos, pero la verdad que es algo que me relaja mucho. Y yo creo que también hay que relativizar, ¿no? Y hay que analizar en detalle y ser objetivo y frío en ese momento, ¿no? Yo soy caliente también, porque, al final, el fútbol es una pasión y uno lo lleva por dentro, pero me gusta mucho reflexionar y analizar cómo podemos mejorar, qué cosas hay que cambiar y abstraerme de, a lo mejor, esa tensión, esa presión y buscar soluciones, ¿no? Al final, yo pienso que la mejor manera de combatir la presión es trabajando y analizando y encontrar, pues, bueno, actividades que a uno le pueda ayudar, como estar con la familia, estar con los hijos y disfrutar de ellos, porque al final también ellos merecen tener un padre que sonríe, que es feliz y pese a que haya momentos de dificultad, ¿no? Y usted está llegando aquí y en su videopresentación lo dijo y hoy mismo planear conocer a los hinchas, quiere verlos, quiere ser parte de ellos. ¿Eso es algo que podemos estar esperando en ICO Esteves durante toda la temporada, esa conexión con los hinchas? Sí, a ver, yo creo que los hinchas, y hoy creo que los voy a conocer ya, son el factor número uno de un club, ¿no? Al final, imagínate un estadio vacío, ¿no? No tiene ningún sentido, al final, imagínate un estadio en el que no hay ruido, no hay cánticos, no hay apoyo, no hay pasión, no hay esos momentos en los que al final es algo que el jugador, si no tiene a nadie alrededor, pues no siente esa pasión, no siente esa motivación. Por lo tanto, yo tengo esa experiencia de haber sido hincha, de haber estado en uno de esos lugares donde están los fanáticos y sé lo que se siente, sé lo que es vivir un partido, sé lo que es una derrota, sé lo que es una victoria, sé lo que es que el equipo lo esté pasando mal en el partido y estar apoyando hasta el final, por lo tanto, pues es un poco lo que yo quiero transmitirle. Posiblemente yo tenga un poco de ventaja, porque yo sé lo que es estar ahí, porque lo he hecho y estado, y como entrenador, y sé las diferencias que hay, pero ellos han estado como soporte, sino como entrenador, entonces no se pueden poner en mi posición. Intentaremos, con buena comunicación y con respeto, el poder tener esa relación que ayude a todos. Al final, el estar unidos es el que nos va a hacer conseguir grandes cosas. Tienen razón. Ahora, gran parte de ese éxito, el estar unidos, el llegar lejos, también depende de los jugadores, ¿no? Como lo dije, usted viene de tres temporadas con Dallas, son tres temporadas también enfrentándose a Austin. De lo que usted ha conocido en su momento como rival, ahora como suyo propio, ¿hay jugadores que a usted le llame la atención, que usted diga, van a ser claves para mi esquema de juego, para mi proceso aquí en Austin FC? Bueno, yo también voy a remitir un poco a lo que Rodo ha dicho, porque soy un fiel creedor de eso, y es que todos los jugadores son importantes, porque yo no ha habido en ningún equipo en los que hayamos conseguido éxito, en la que el que menos ha jugado ha sido importante, y ha tenido un valor muy importante. Por lo tanto, yo creo que en la plantilla ahora mismo, todos van a ser muy importantes, dependiendo del rol que tengan durante el año, es algo que ellos se tienen que ganar, porque al final, cuando salten al campo, tienen que ayudar al equipo. Yo creo que en ese sentido, Austin tiene una base muy buena de jugadores que pueden ayudar. Hablando de una posición específica que el plantel lleva, digamos, tratando de arreglar desde varias temporadas, es la posición número 9. Actualmente, el club tiene a Diego Rubio, y tiene a Yacy Sardes. Yacy Sardes, por supuesto, gran histórico, el seleccionado de Estados Unidos. Diego Rubio también tiene su historial en la MLS, muy bueno. Sin embargo, no son el clásico 9 con olfato de gol, 9 de área. ¿Usted buscaría un 9 de ese perfil en esta ventana de transferencias? ¿O con qué tipo de delantero punta le gusta jugar? Bueno, yo siempre digo que al final uno debe encontrar el perfil de delantero que más vaya a ayudar al equipo. Y es algo que nosotros estamos debatiendo dentro de las opciones que puede haber con Rodo y su equipo, el ver qué es lo que puede ser. Porque si por ahí vamos, uno de los mejores delanteros que hay en la liga es Kucho. Y no es un delantero de área, es un delantero con mucha movilidad, que marca goles desde fuera del área, que marca goles desde dentro del área, que asiste. Y por lo tanto, no estoy diciendo que el perfil que vayamos a buscar es ese. Luego hay otros delanteros con un perfil más de área y más distintos, como era Carranza en el Philadelphia Union. Entonces yo creo que todos son válidos dependiendo de lo que queramos construir y cómo queramos marcar goles. Entonces estamos un poco definiendo eso. Es difícil a veces cuando un entrenador nuevo llega, porque como tienes que construir, tienes que tener a lo mejor un delantero que sea bueno en diferentes aspectos. Entonces de ahí poco a poco vamos adquiriendo esa... Hay muchos ejemplos de equipos en los que hasta que no han estado bien construidos, no han traído ese 9 con un perfil muy definido de lo que querían. Pero yo pienso que con las conversaciones que tengamos, con el análisis que estamos haciendo, pues es algo que llegará. Ok. De eso me gusta lo que dice, que entiendo que usted se adapta a lo que tiene. Ahora, yo le pregunto con eso que tiene, tanto en el once titular como en el banco, en el banquillo. ¿Cómo se adapta a usted o cuál es su proceso de pensamiento cuando tiene que salir a buscar un partido, digamos, que va perdiendo 1 a 0? ¿Cómo maneja usted los cambios? ¿Qué ajustes pasan por su cabeza? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, cada partido es un mundo y es diferente porque el rival te expone cosas. Nosotros, o yo en este caso, con el staff, en momentos de partidos que hemos necesitado, va de arrepender. Hay veces puedes poner dos delanteros, a veces quitas un defensor y metes un jugador más entre líneas. A lo mejor, pues, más que los laterales les doblen mucho más y los extremos vayan por dentro. Entonces, hay diferentes alternativas, pero siempre el rival te va a dar el contexto necesario para tú tomar las decisiones que tengas que tomar. Y yo creo que con esto podemos terminar, profe. La última pregunta sería, ¿qué mensaje le quiere dejar usted a la hinchada, a los fanáticos, incluyendo a esos que tal vez aún no están convencidos de que usted sea el indicado para ese nuevo éxito y llegar a tener títulos que tanto le hace falta a esta joven afición? Bueno, lo primero es que yo entiendo perfectamente que cada uno es libre de poder opinar o pensar lo que quiera sobre mi llegada. Es algo que respeto mucho y que es algo bueno, que la gente tenga diferentes opiniones y que pueda pensar algo. Y mi trabajo es trabajar muy duro para que esas personas que a lo mejor puedan tener esas dudas cambien de opinión y se unan al bando de los que no las tienen. Entonces, por mi parte, trabajo durísimo para poder brindarles algo en lo que ellos se sientan orgullosos y que esas opiniones que ellos tuvieron un día digan, pues mira, no ha sido como nosotros esperábamos. Y esperemos que así sea, profe. Le deseo el mayor de los éxitos en el club. Muchas gracias. Gracias. Gracias.